¿Qué es la nueva situación en la que nos encontramos? Tras la nueva situación en la que nos encontramos, debido al COVID-19, a comunicar a todos nuestros pacientes, sobre todo a aquellos con patologías maculares, revisiones posquirúrgicas, urgencias, la importancia de no anular sus revisiones, cumplir con su seguimiento y tratamiento y no dejarlo de lado. Si tras un seguimiento telefónico es necesario que acudan a nuestras consultas, desde el Grupo Octavis hemos elaborado un protocolo de prevención alineado con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Estas medidas, que ya se cumplen de forma rigurosa en todas nuestras clínicas, tienen como objetivo garantizar la salud de nuestros pacientes y profesionales frente al COVID-19. Entre estas medidas dispondremos de gel hidroalcohólico para todos nuestros pacientes a la par de mascarillas. Todos los profesionales les atenderán con higiene rigurosa de manos y mascarillas FP2. Habrá pantallas protectoras en nuestras lámparas. Se realizarán desinfecciones continuas entre paciente y paciente de todos nuestros aparatos y una limpieza rigurosa de todas las zonas comunes de la clínica. Tendrán que acudir a la cita con mascarilla. No obstante, al llegar a nuestros centros se les facilitará otra mascarilla y gel hidroalcohólico para lavado de manos. Tendrán que acudírselos a la cita, pero en caso de necesidad se podrá venir acompañado a lo máximo de un acompañante quien tendrá que llevar también mascarilla y siempre respetar la distancia de seguridad de un metro y medio. Nada más llegar a la clínica le realizaremos un cuestionario para averiguar si el paciente ha presentado síntomas o no y le mediremos la temperatura. Todo ello con el objetivo de aumentar la seguridad y evitar al máximo el riesgo de contagio al COVID-19. Por último, cuando salga de la consulta tendrán a su disposición también gel hidroalcohólico para lavarse las manos. Recordarles la importancia del riguroso lavado de manos desde el momento que salen de casa hasta su llegada. Evitar tocarse la mascarilla o la cara y si es necesario efectuar lavado de manos previo y posterior a ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!